Muchachos, seguimos con nuestra cobertura del Nam Show y llegamos a Gibson, todo el tiempo nos piden a Gibson, así que les vamos a mostrar a Gibson, por más que suelen no tener nada interesante para mostrarles, pero bueno, por ahí nos sorprenden con algo, así que vamos a empezar por allá. Justo empezamos por la parte que el primero que ustedes van a encontrar en todos ustedes, que son las electroacústicas y acústicas. No sabemos que todos los que quieren una Gibson no tienen una electroacústica o una acústica, sino que quieren una electroacústica, pero bueno, ya que estamos en la mostrar. En Alemán, un paleón más general. Así es, vamos a empezar. Listo. Aquí tenemos las Epiphon, que no son de mi grado, si bien, como siempre les digo, hay algunas Epiphon que no se consiguen en ningún lado, que son muy caras y están muy buenas. Pero generalmente, muchas de las que te muestran acá no son gran cosa. Digo, sí. Están miradas por todos ustedes. La parte de Gibson acústica, así que nos vamos a ir para el lado de la sección de guitarras eléctricas y cosas por el estilo. En un toque estamos de vuelta. Bueno, obviamente esta parte nos va a resultar bastante más interesante porque es todas las guitarras eléctricas, así que si me siguen las vamos a ir viendo. Pero lamentablemente tenemos una amiga que se llama Laura Cox, que no sé quién carajo es y que está tocando. Lo que es impresionante es el tamaño del stand, de todo el bus de Gibson, es impresionante el tamaño y mirá el tamaño del escenario que tienen. Es la verdad un espectáculo, un espectáculo. Bueno, si no te gustan las guitarras no importa, te vas a tener que por lo menos reconocer que lo que armaron en el tamaño del bus y el escenario es espectacular. Bueno, Epiphone, les vamos mostrando algunas guitarras. Vamos a tratar de llegar a lo que tenemos más en la otra pared, que son las Gibson. Son, que claramente me interesan mucho más que las Epiphone, que las vamos a dejar de lado. Así que nos vamos a pasar para este lado. Sí, que tenés acá para ver 335 y similares. Si te gusta tocar jazz y cosas por el estilo, son una excelente opción. Gracias. Bueno, acá tenemos algunas Gibson un poco más interesantes de lo que uno suele ver. Vamos a mostrarles el detalle de esta. Esto es un 60 aniversario que realmente está muy linda. Muy linda con la placa conmemorativa. Esta realmente está muy linda. Todos los detalles están muy buenos. Acá pueden ver otro 60 aniversario. Misma historia, pero en el color típico de Tobacco Sunburst, que usa Slash. Un espectáculo. Lindísima. Básicamente todas las que están viendo acá. Son 60 aniversarios, ¿sí? Hay algunas como esta. Miren qué buena tapa. Hermosa la tapa. El peso está bueno también. No es pesada como las otras que agarré. Esta es más liviana. Mirá, número de serie 14. Así que hay muy pocas. Hermosa. El prototipo de la primera guitarra de Slash. Muy bien, acá seguimos con más y más Gibson. Tenés 2 millones de Gibson para ver por todos lados. Realmente si te gusta la guitarra de esta compañía, el stand está muy bueno. Tenés 2 millones de opciones. Obviamente no son 50 millones de modelos los que tenés en Gibson. Son por ahí 5 o 6 modelos y después te ofrecen varios colores. Y generalmente los colores suelen ser los mismos en lo que es una misma línea. Después cuando cambias de línea, como por ejemplo acá que te vas para esta Flying B, tenés colores diferentes a los estándares de Gibson. Pero bueno, te tiene que gustar esta guitarra. O lo mismo pasa con estas maestros, las Firebirds estas. Te tiene que gustar una Firebirds. Si no te gusta, es como que no hay con qué. Si no te gustan, mejor ni las mires. ¿Qué es exactamente lo que me pasa a mí con las SG que las vamos a tener acá adelante? Que es una guitarra que... No una guitarra, una forma de guitarra que odio. Las SG. Y acá tenés 2 millones para ver con diferentes colores. Me cansan, las veo y no me gustan ni un poquito. Me parece que si Angus Young no hubiese usado una SG, sería la guitarra menos vendida de la historia. Vamos a ver qué linda está Black Beauty, mirá. Custom Shop, un peso... Esto pesa, esta guitarra pesa, rompe espaldas. Pero está hermosa. Con eso se dan básicamente una idea. Así que vamos a terminar este video con todo Gibson de fondo. Realmente interesante lo que tienen para ver. Si les gusta Gibson, tienen un montón de modelos disponibles que pueden ver. Además, si quieren ver algunos buenos shows, también tienen buenos shows acá. La verdad, bastante bien lo que hizo Gibson este año en tamaño y calidad de escenario y cantidad de modelos. Bastante interesante. Así que bueno muchachos, no olviden darnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos veremos pronto en más videos que iremos subiendo del NAM y otras cosas. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.